ya va empezamos Hola gente de youtube bienvenidos a otro video aqui coletive y aqui estoy con se le puede considerar una leyenda de hermosillo si se le puede considerar a alguien que muy gritó tambien tu sabes quien eres tu sabes quien eres por eso lo estoy diciendo en voz alta que la acaba de embarrar ayer si la acaba de si por un percance por abusado o chido o bueno cada quien esperamos que nos este bien exactamente bueno Juan Sin Miedo Segundo o no se que otro personaje tambien manejabas Juan Sin Miedo Segundo diran que porque Juan Sin Miedo y traigo la mascara con la de es en honor a mi hermano el instructor que se encuentre en la Ciudad de México por eso traigo esta mascara que me alusiona a mi hermano pues cuantos eran de familia osea la pregunta del millon de dolares como empezó tu gusto por la lucha libre osea donde empezaste a el gusto por la lucha libre por unos primos y mi hermano que se dedicaron a la lucha libre que mi hermano sigue actualmente en la lucha ya no lucha constantemente pero sigue sigue activo en menor medida pero activo pero la pregunta mas bien seria como empezaste osea quien fue el que te literalmente se va a ver muy estupido pero quien te empujo a luchar osea mas que nada como yo era muy aficionado a la lucha de niño iba mucho a la arena toluca la extinta arena toluca que ya no se encuentra ya desaparecio entonces ahí conocí un amigo que le mando muchos saludos que fue mi compañero el gato blanco que ya tiene tiempo que que no lo frecuente y después se encuentra bien de salud él se llama el gato blanco y yo le frecuente a ir a la arena yo le ayudaba mas que nada cuando uno es niño le dice al luchador que iba con la maleza ah de esa época de que tenias que osea que podias entrar a la función si le ayudas a la luchador y le decías que ahora te ayudo con tu maleta o te ayudo con lo que traje el luchador y el luchador pues amablemente te decía si y ya uno entraba y así empezó mi gusto por la lucha porque seguido iba con él cada que lo programaban iba y lo veía y entraba con él le ayudaba y así empezó poco a poco por el gusto de la lucha libre tus profesores como fue la llegada con tu profesor oye quiero luchar pues mi profesor fue el mismo el gato blanco el gato blanco y luego pues también por parte de mi hermano que mi hermano luchaba en la ciudad de México pero prácticamente yo me hice con mi maestro el gato blanco el gato blanco y tu hermano el instructor mi hermano que empezó como el instructor o ya Juan sin miedo sin miedo al éxito sin miedo al éxito sin miedo al éxito papi sin miedo al éxito y que aún sigue luchando pero ya esporádicamente ya pues tuvo una lesión y esa lesión lo mermó entonces pues ya no se un poquito más light cuando le piden que haga una lucha de exhibición o que lo contraten en alguna que otra arena pues ya va pues ya va pero ya no lucha constantemente por lo mismo se lesionó y ya bajó su en los primeros años en en el lado del lado donde debutaste en si o sea donde fue tu primera subida al ring o sea ya como profesional fue ahí en la la luna de Toluca y en los municipios aleraños de la ciudad que prácticamente pues yo en aquellos tiempos no sé si te acuerdas si no tenías una carrera no te acabo de luchar tenías que tener un título profesional para poder luchar entonces como yo no lo tenía en ese tiempo pues también me dijeron si tienes título luchas si no tienes título no no hay lucha libre entonces pues haz de cuenta que yo luché prácticamente 5 años pero en las arenas de la periferia y por lo mismo de que no tenía el título mi hermano me dijo tienes título luchas por lo mismo de que tú sabes que en la lucha libre una lesión te puede retirar así y seas principiante ya seas muy amosado profesional lo que sea una lesión te retira y se acaba tu carrera entonces por eso en aquellos tiempos les pedían a uno un título una carrera para poder tener algo con que respaldarse si en algún momento te lesionabas y mucho fue así de que muchos papás tanto por decir un ejemplo el hijo del santo la parca también este el mismo blue demon también son licenciados en algo si prácticamente muchos a escondidas practicábamos eso porque no nos dejaban luchar en aquellos tiempos entonces yo jurídicamente nada más se hace cuenta que sí se duve ahí en los costalazos y ya me dediqué a otras cosas por lo mismo que no presenté el título no me dejaron luchar pero sí super al vals y todo me dediqué a otras cosas ya dejé la lucha libre por el tiempo y ya no volví por lo mismo pues cuando te piden el título y tú no no quieres tener ese título te cierran un poco las puertas de la lucha en aquellos tiempos ok básicamente quiero un título o no lucho así así de drástico tienes título lucha no tienes título lucha entonces bueno tuviste rivalidades bueno aparte con él llamaste prío ahora lo llamaste prío tú sabes que si hay rivalidades hubo rivalidades que no se llegaron porque muchos empiezan a buscar a buscar y ya cuando ven que si le estás entrando la rivalidad con ellos ajá y ya van estudiando y van viendo que el personaje que estás representando representando les está dando batalla ajá y saben o le estás poniendo si le estás dando batalla y sienten que no van a hacerla como que empiezan a bajarle a los niveles pero hay otros que no se siguen enfrentando a ti y cuando les llega un reto es a donde la piensan y y te sacan la vuelta me recordaste la lucha de de cómo se llama de de Conan de Conan de Conan el Bárbaro y no me acuerdo si era el número Casas que lo retiró que le quitó la máscara que dijo que le iban a poner o sea que se iba a retirar pues no sé si recuerdas la lucha esa ¿no? era el perro guayo era el perro guayo y y de hecho en un comentario le dijo acuerdan de que no no me enseñes a que no me vengas a enseñar a mi lo que es luchar venme y demuéstreme que es luchar lo que sabes lo que sabes enséñame lo que sabes enséñame lo que sabes no vengas a enseñarme lo que yo ya sé o sea no me vengas a enseñar lo que yo ya sé venme a a demostrar que sabes porque muchas veces es lo que estamos entiéndolo otra vez ni siquiera la toma de referee hacen ni siquiera la toma de referee hacen o sea que que ok entiendo lo de rudo y el engaño de jalar del brazo de jalar del brazo de jalar del brazo a la lucha porque no quieren hacer la toma de referee pero no sé lo hacen porque por amor al arte porque les da hueva porque no saben porque muchas veces no les gusta hacer la toma de referee porque saben que el otro la va a hacer y ahí es a donde lo va a agarrar y le va a aplicar la llave y no va a poder sacar parcial al momento de que muchos piensan que al momento de la toma de referee si el otro saca un poco más de fuerza te va a dominar y ellos como rudos por eso se les llama rudos porque aprovechan de que te saludo y te jalo y te golpeo y ya no hago y la toma de referee pero que hasta los técnicos lo hacen también o sea lo dije en un video anterior es como el ajedrez si el otro tiene más movilidad se va a poder zafar o sea si no tiene la movilidad no se va a zafar de la llave entonces entonces ¿cuál ha sido el rival más duro que has tenido? es una buena pregunta o sea todos son buenos pero hay un un choque pues casi siempre chocas con alguien o sea no es nada color de rosa ni tampoco negro y blanco todos somos grises sí pues en aquellos tiempos sí tuve un rival que le hacían el demonio así no va a ser el demonio sí porque si era un fuerte entonces le hacían el demonio y sí muchas veces uno no quiere enfrentarse con él porque se ve que era un fuerte un rival muy fuerte era mayor con el ajed sí o sea recordar los psicodélicos ahorita y cuál fue la mejor amistad que has tenido con porque sé que la lucha libra mucho camaradería y hay muchos ¿verdad? sí o sea hay muchos que sí son muy amables con uno y hay otros que no los que ya tienen un poco más de carter son los que te van haciendo a un lado porque saben que tú vienes de abajo y vas despuntando y te quieren hacer menos porque ya están más arriba entonces saben que poco a poco van viendo tu estilo de lucha y todo y cuando vayas pegando entonces te van viendo cómo vas sobresaliendo entonces te quieren hacer menos hay que dar el dicho ese de se suben un ladrillo y se marean exactamente pero de todas maneras te vas a quedar del ladrillo gracias a Dios por la enseñanza de mi hermano de conocer el gato blanco ellos me dijeron cuando empieces nunca pierdas el piso y aunque estés en el estrellato nunca lo pierdas porque si lo pierdes hasta ahí se acabó tu carrera porque así como la afición te sube la afición te baja te puede desaparecer y eso es muy importante porque la afición es lo que hace el luchador la afición es lo que hace el luchador y es como le decía mi hermano también dice uno hace al personaje no la máscara hace al luchador uno es el que está haciendo al personaje y si tú estás haciendo al personaje tienes que saberlo llevar en tu carrera porque si no sabes llevar a ese personaje así la gente cuando te pueda ir donde atrás te puede bajar así es como lo que pasó a como era el al abismo negro que primero fue Winners primero fue Winners pero dio la máscara como Winners no, primero fue Alex Dinamo fue Dinamo Alex Dinamo lo cambió a Winners cuando fue a triple A y luego se convirtió en abismo negro obviamente es que muchas veces es como que tienes que es prueba y error prueba y error y haces esto cambia ese personaje y ya vas viendo qué personaje sí y va con tu personalidad y qué personaje sí le está llegando a la gente porque no la vas a decir ay me pongo este personaje y ya la gente me va a idolatrar me va a llevar a distraer o no bueno si la tienes a la primera tal vez sí o sea si cuando tienes un personaje si el primero te te cayó bien a la gente y todo la afición misma te va a subir pero si ese persona que no le cayó a la gente pues no nunca vas a tener el apoyo de la gente o sea ese dime 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 si diré de que tira Itaca tira Itaca si este la haré con este o no la de a ver vamos a por una suerte o sea si te das cuenta muchos muchadores han tenido 3 4 personajes diferentes diferentes claro hay unos grandes leyendas con muchos personajes con cual empezaste tu siempre empezaste con fan sin miedo o fuiste que primero no iba a ser iba a ser el gato blanco segundo ok pero con mi hermano tuve que ser sin miedo con sin miedo con sin miedo si estaba ahí con el gato blanco pero mi hermano también decía bueno yo tengo mi personaje quiero también uno que este conmigo o sea uno para casi siempre honrar al profesor si honrar al profesor el gato blanco el gato blanco me dijo el problema y si tu puedes usar mi personaje y el gato blanco es una cosa para llegar es usar el problema y si yo no si o sea que no había problema de chai por lo que usar este personaje y siempre ha sido el plétono de que ese personaje es como le reclamaron una vez al santo le reclamaron por usar el murciélago según y el murciélago Velázquez fue y le reclamó al santo de que oye por qué estás usando mi nombre o sea puedes reclamarle al santo y ahí es cuando le quitan el nombre del si hasta la actualidad siguen los problemas como Kung Fu como Kung Fu le fue a reclamar a Kato si pero pues ahí era diferente uno era Kung Fu y el otro era Kato entonces los estilos eran diferentes no sé por qué le reclamaría es que yo también nunca entendí o sea es también como blanco o sea blanco no podía reclamarle a Kung Fu ni a Kato porque los estilos eran diferentes entonces Kung Fu no tenía por qué reclamarle a Kato porque el estilo era diferente que los dos sí eran marcialistas pero uno era Kung Fu y el otro era Kato no pues no sí sí hay 20 no 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 ahí está vale para que salude ahí a lo paréntate te diente lo podías atender a gusto y nomás que saludar a la mujer que no se viviera tan largo con papel y el rollo entonces compad luchador viejo o nuevo te gustaría agarrarte un tiro o sea te hubiera gustado guardarte un tiro ¿por quién? ¿por quién? bueno si todavía viviera todavía existiera que esté en su santa gloria solitario solitario el santo dorado pues es que solitario era un luchador que muy bueno fue muy bueno luchador pero muy bueno que destacó mucho los que lo enfrentaban sabían que él era muy bueno sabían que no no tenían muchas posibilidades de 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 el hijo del solitario la neta a mí nunca con perdón y sin duda ni con el marafán no ofender a nadie el hijo del solitario no vale con perdón porque Roberto como se llamaba el solitario era muy bueno y siempre lo que me ha ordenado hace un buen un buen un buen un buen un buen un buen el hijo del solitario no me parece nunca me pareció nunca me pareció lo siento como le decía desde que los 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 no todas las segundas son iguales bueno si contamos terminator 2 lo que hace para que grabe es el la es el ahí va ahí va no lo ven a ver porque pues no trae mascar no va a peinado si muchos muchos juniors han despegado otros no es que juniors o sea es que a ver cual es el problema los que son juniors de sangre y los que no son de sangre muchas veces los que no son de sangre despegan mas que no si porque si sabes que había un hay un Canek Jr hay un Canek Jr y que no tampoco un Fishman hay un Fishman Jr también que también no que ese esta en Tijuana por allá ese Fishman Jr que usa la lucha de extremas que no no tiene nada o sea lo comparas con su papá perdón porque las comparaciones aquí van a estar muy cabrón este van a decir oye pues no lucho como su papá Es como decir, el que si ha disputado ha sido reconocido es el Rayo de Calista, en Junior. Bueno, si, y eso que es un tonelaje más grande que el señor. Es un tonelaje que era más tonelaje y más estatura que el papá. Más y más tonelaje que el papá. Entonces, lo que es él ha disputado, lo que es Blue Diamond Junior, que muchos saben que no se puede sangre, pero... Pero el señor trabaja del nombre, y ahorita que trae broncas con DMT Azul, porque dice que se parece a su máscara. Pues en si no, no se parece, porque si vea el diamante azul, o sea, el diamante trae su diamante... Y el más por ese de Madrid, más o yo. Y lo que es Demon, nada más se da que hace el diamante azul. Y párale. Esos, o sea, son mismas ideas que trae entre ellos de que el más por ese igual que la tuya, ¿no? O sea, es como si yo reclamara que tiene el antifaz de, por ejemplo, del catapult, de los antifazes que traía catapult y o kung fu, o sea, le reclamara el que traía esos mismos antifazes, pues el diseño es casi igual. O sea, no, no tiene... Es cabecido, pero no... No, no, es igual, aparte que está en el capital. Porque sé que existe un nieto del santo, ¿no?, que es más delgado, mucho más ligero. O sea, tiene siendo el hijo del santo. Pero, como que él, como que no... No quiere dedicarse al niño que llega a la niña. Sí, sabe... La de mentira de todo. Sí, pero... No quiere darme muchas, pero... No quiere mostrar. Pero el del Junior del santo no... Entonces, no está... Escuchado bien, o sea, el nieto del santo. Porque el hijo del santo, pues se lo vive demandando a todo mundo. O sea, qué flojera, ¿no? O sea, cómo... O sea, qué flojera en el sentido de que... Sabiendo que tu padre es una leyenda. Es parte de la cultura mexicana. Y... La historia de nuestro México. Este... Estés censurando todo lo que tenga que ver con tu señor padre. Sabiendo de que, pues... Es patrimonio cultural de la humanidad de México. Y... Tu censura es algo que, la verdad... Es propiedad... No de la... No, no de... De algunos cuentos, sino propiedad de todos los mexicanos. Entonces... Es como querer censurar a los mariachis. Pues, o sea... ¿Cómo vas a decir que censuren a un mariachis? Si, pues, es cultural de nosotros. Y ese... O sea, no tiene nada que ver. Pues... O sea... ¿Cómo censuras algo si es parte de nuestra cultura? Pues... O sea, eh... Me puse... Me puse a... A cavilar. Me puse a pensar... No sé nada de qué hago. Entonces... Es como te dije la otra vez. Es como querer censurar al santo, pues. O sea... ¿Cómo... ¿Cómo censuras a... ¿Cómo censuras una película del santo? O sea... Esa es la mala maña que tienen algunos juniors. Censuran... Lo que para nosotros es patrimonio. Exactamente. O sea... Una película del santo blanco y negro peleando contra los marcianos. O... Simplemente una película del santo de los setenta... Ya es cultural de nosotros. Pues... Simple y sencillamente por el ser el santo, ¿no? Sí, porque... Todos los niños queríamos ser como el santo. Queríamos ver las películas, ¿no? Y nos queríamos ver el santo en aquel tiempo. Sí. Entonces... No... O sea... Lo que yo no comprendo de algunos juniors que quieran... A... Acapararlo... O sea... Sí, porque... O sea... Quieren que lo sigan viendo como veían al papá y no es así. Es que no... No te puedo... O sea... No te puedo ver como el papá... Porque primeramente tú eres otra persona. Una. Dos. Tienen personalidades muy contrarias. ¿Ok? Tres. No puedes compararte al papá porque fueron otros tiempos. No es... No es igual. No es el mismo trabajo. No es el mismo... No son los tiempos... Los tiempos de los cincuenta, los setenta son muy diferentes. No... 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 Y no solo los profesores tampoco. Obviamente. Obviamente... En este... En este tiempo... De la época de tanto los sesenta como los setenta... Estamos hablando de... De Nehuacardo... De... De Nehuacardo... De Carlos Guajardo... De... O sea... De esa época de profesores duros que te ponían a... A darle. De... De chingale. Y no vas a ser luchador. Así me ruedas de tambaleas. Hasta que me hagas esto vas a ser luchador. Que te veían las condiciones... Que... De... Deberías de tenerlas entonces sí. Sí. Cuando ya les llenabas el ojo entonces decían... Ahora sí... Es tiempo de... Ahora sí tepate. Sí. Y fácil no la ibas a tener. Sí. Es que antes... Te arrabas tres, cuatro años. Años. De treinándote. Y agarrar condición y agarrar condición. Y había veces que... Hasta cinco porque no... No lo... Luego lo evitabas. Y ahora ya con... Medio año, un año ya... Están tan debutantes y todo. Y ya más que porque... Pues era el que salta de eso. Y no... Es que también... Ahí estamos... Ahí estamos de este... Ahí también estamos mal. Pues... De que... Es como si yo agarrara alguien... Por ejemplo... En mi estado de... 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 Artista marcial que soy. Que practico estos marciales. Yo les pego al árbol y me van a decir... ¡Madre! Pero... Si llega uno nuevo... A practicar... Y lo pongo a golpear... El... El... El domi... O sea... El caballo de madera... Pues... Obviamente se va a lastimar. Sí. O sea... No... Y al punto no queremos llegar a eso. Entonces... No... No... No es cuestión de que yo lo esté diciendo por maldad. Lo estoy diciendo por... O sea... No lo estoy diciendo... No lo estoy diciendo por maldad. No lo estoy diciendo por maldad. O sea... Este... Mi papá de limón. No... No... No es ni... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es mi papá de limón? Sí. Ah, pero eso está muy bueno. Es el país del... Y te digo... Yo no solamente decir verdades... Pero... Güey... Por favor... O sea... Yo... Como te digo... Yo no solamente decir verdades... Entonces... No... 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 No confundan... No... No se confunda... No sé si me estoy dando a entender... de que no confundan de gimnasio con magnesio o sea, no combina o sea, apariencia y sustancia no es lo mismo porque podrás tener el personaje más icónico de la lucha libre pero no tener sustancia en el ring no tener sustancia en el ring como podrás tener hay visto morros que tienen muchísima movilidad sustancia, o sea, sustancia me refiero técnica, deriva del ring de verdad palancas, movimientos hacia abajo cross, abajo, giros o sea palancas, agarres, giros medios, giros palancas a las piernas figuras 4 todo lo que es el arte del coach es llavear a un nivel técnico no estoy diciendo que sea mejor y me estoy viendo muy puritano de la lucha libre pero ese es el chiste pues ese es el espectáculo ese es el espectáculo o sea de todas maneras es como le dijeron a a Pente Cero M a mí no me demuestres que eres buen luchador ven ven y demuéstrame y demuéstrame lo que sabes y demuéstrame lo que sabes ¿qué? ¿qué aprendiste? ¿qué aprendiste? si porque si te enseño lo que ya sabes no 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 y te voy a decir una cosa es muy importante tanto lo que sabes y la personalidad que le des por ejemplo si en una época fue el santo que fue los toques los toques voladores que hacía el santo y todo lo hecito otra época donde estuvo más el rollo perdón estuvo la la real fuerza aérea de la triple A la llave de Charlie Manson que era súper rápida que era una especie como de el pozo que le decían le llaman el pozo que era una figura 4 inversa o sea era una figura 4 que era un medio giro o sea era una figura 4 hacia atrás o sea hacia abajo y era un completo giro que lesionaba las rodillas si no me falla la 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 de este que fueron ya ves muy buenas así bueno casi siempre o sea muy yo creo que sea se ha muy clorificado la lucha ¿cuánto vale el lazo ahí? se ha clorificado mucho la lucha libre o sea ya no se ha visto nada nada parecido por ejemplo ayer estaba viendo la triple A la noche entonces estaba viendo una lucha de mujeres y si lazos lances y lo que usted se mande pero de todos los movimientos pregúntame cuántas llaves no se ha visto la lucha de mujeres no se ha visto y por mucho exacto porque no hace mucho era el STF y la la tapatía la romero la especial la que es de la sobra sudor es que ahorita ya no hace mucho deseados nada más tú no es que ni siquiera es que ni siquiera la hicieron bien o sea ni siquiera la 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 por decir la vendieron pues de que levantarla y dejarla arriba como hacía la como hacía como se llama el señor don valdor romero bueno no me acuerdo liga romero entonces que la dejaban arriba no hicieron la llave o sea la hicieron se cayó hasta atrás y la soltó o sea como o sea donde pues donde se viera o no tienen práctica de llave o no vas a estar en el don por el show no los doy tú pudieras como la hicieron pues ya es parte ya 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 no quieren hacer llave ya más show voladora show volar planchas tornillos planchas tornillos todo eso es lo que ya se claro sabes que tampoco he visto tornillos ya 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 no por qué hacer tornillos o le tope hacia afuera que lo que más toca hacia afuera fue por allá por los tornillos claro no pero salía volando entre segunda y tercera o llegar prefieren volar por arriba de la tercera porque mucho ya no se animan a salir entre segunda y tercera suficiente que se toran pues sí pero supongo que para eso es la práctica no por eso ya mucho ya mejor que yo pueda por arriba de la tercera no tristemente por ejemplo uno que sí me gusta que vuele es el dragón rojo dragón rojo ese amigo no se sube la tercera ese güey se sube al tubo y brinca ese tipo sí la baja dragón rojo y eso que salió en la película pero por ejemplo en cuestión de llaveo sí está muy muy vishy diríamos para que si nos vamos con los lanzarios pues lo que es el llaveo lo vamos a juntar si pero se vería muy bonito por ejemplo yo comparo mucho la llave con Satoru Siyama porque tiene un llaveo rápido o sea es un rápido y elegante y también el villano quinto tenía un estilo muy elegante el que era rocambole el que era rocambole sí pero me refiero que tenía un estilo o sea se veía bonito y se veía elegante pues prácticamente lo usaba casi todo ese abroco de la roca poniendo todo el marco o ya luego despegar o ya nos ponemos si nos ponemos muy exquisitos Tonino Roca jajajaja jajajaja jajaja abusados saludos porque van a salir en youtube, esta grabando eh y Isabel Gutiérrez el vago presente esta grabando por eso es de ahí gracias pero para su parentesco como decía, entonces no me quiero ver como muy puritano honestamente porque lo artístico, lo bonito de la lucha libre era las palancas el movimiento de técnica, las llaves las llaves está bien que se hagan show pero también como les dije es una cuestión de personaje y sustancia o sea, puedes tener un buen personaje pero no tener nada de sustancia en el ring y puedes tener mucha mucha sustancia en el ring pero tu personaje pues no funciona simple y sencillamente o sea, tienes que llevar un equivalente entre hacer show y tu calidad arriba del ring o sea tienes que llevar un intervalo los dos pues casi un 50 y 50 si pues un 50 y 50 entre hacer show y tu calidad en el ring o sea o si no pues hacer un 20 de show y lo demás que sea el ring sabes te recordaste me recordaste al hechicero al hechicero que esta en el lucha libre que una vez le reclamo no se si de que le reclamo este... quien era? no, no era fuerza guerrero le reclamo el... ultimo guerrero le reclamo ultimo guerrero de que wey eres rudo lucha como rudo o sea te viste como un tecnico pero eres rudo pues si pero... quien dice que un rudo no puede ser tecnico pues puedes opinar los dos estilos rudo y técnico entonces... pero... pero... según esto el amigo este... el ultimo guerrero le dijo no pues es que tu eres un rudo pues tienes que luchar como rudo pues si pero yo veo que había muchos rudos que sabía... este... técnico y hay muchos rudos que se cambiaron abajo técnico y se quedaron ahí porque la gente los acogió mas como técnico como rudo abismo negro abismo negro empezó como técnico se pasó rudo y la gente los siguió los siguió levantando o sea... fuera técnico rudo él seguía en el... o sea... cuando... la gente te acepta por el estilo que tienes claro ya... ya lo hiciste pues o sea... ya lo hiciste ya seas rudo o ya seas técnico o sea... igual que Atlantis un tiempo que se volvió rudo se volvió rudo y la gente lo seguía... o sea... te acepta por el estilo que manejas en el ring no por... no por... porque siendo rudo técnico como quiera vas a seguir dominando la técnica que tienes exacto tanto en lo rudo como en el ring pero bueno... yo no voy a cambiar nada de... 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 entonces... uuuu... ya fuera de estar marcando voy a cortarle tapito y... y... como te decía... no tiene... no... no tiene nada que ver con que tiene predabando sigue teniendo la misma técnica sigue teniendo el mismo estilo tal vez... algo modificado o... como se dice... por ejemplo... es como comparar a... ya te gusta... a uno de los brazos con... ¿con quién? con Dinamita Kit por ejemplo... Dinamita Kit entonces... y te lo digo porque Dinamita Kit no manejaba un estilo... ehh... de llaveo... muy... que tú digas... como lo manejaba el Tigre y... y... de esa época... que eran los primeros discos voladores o sea... no se enfocaban en el mismo estilo... no... porque pues... obviamente que... estamos hablando de... por ejemplo... un estilo muy fuerte... que es como ser japonés... igual que el mexicano... ¿no? obviamente que... eh... compararlos es imposible... porque aquí nos basamos más en... llaveo... contra llaveo... suelo... y tal... no volar... no volar... entonces... cuando empezaron a volar... es cuando... creo que se cometió el primer error... todos querían volar... exactamente... y yo recuerdo... tanto a volador... como a... la verdad... fuerza aérea... que... ehh... no... o sea... si volaban... pero eran vuelos muy... a su estilo... muy... muy... a nivel técnico... muy conservadores... si... muy conservadores... o sea... no eran vuelos de... tres piruetas en el aire... y luego... volas... no... o sea... pero también conocían de lona... si... o sea... conocían de lona... pero... por lo menos... siempre se dedicaban más a... a volar... a volar... o sea... como que su estilo era más... volador... que... en el... en el... en el... en el... en el acrobático... o sea... si... obviamente... es como... a... uno de los... uno de los... uno de los... que volaba... pero... un... un... genio... entonces... siempre... la personalidad de Greg Sasske... siempre fue muy temporal... muy a... no sé... muy temperamental... muy temperamental... gracias... muy temperamental... el hombre es muy temperamental... era muy... muy temperamental... no... 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 no se podía controlar... así... mucho la personalidad... entonces... como... como... les digo... uno... quitándose la máscara... es una persona... ya... te... 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 puedes hacer lo que tú quieras... estás... personificando... pues... tres... si... si... muchas veces... eso de que... como se puede decir... es como... una cosa es Batman... y otra cosa es... Bruce Wayne... no... o sea... Bruce Wayne... es el millonario... hijo de papi... millonario... playboy... y así... y otra cosa... es Batman... que es el justiciero... de la noche... que va y protege a la gente... es como un luchador del año... que... pues ya... está en el rostro... el rostro... el rostro... es la... como que dice... uno era un golden boy... era... era el inn... el golden boy... el... el... el niño bonito... fue... el niño bonito de la lucha... que... por gusto luchaba... no tanto por... por... o sea... si es lucha... si... si le gustaba... la lucha a mí... pero... tenía... otro... tipo de negocios... aparte de la lucha... que... luchaba... por eso... no se ve... se perdía... en el ámbito luchístico... pero... luchaba por el rostro... y no sabía... de repente... aparecía... y desaparecía... si... y eso... también es algo... medio extraño... de que... o sea... de que... eres un luchador... pero aparte... tienes tu... tu trabajo aparte... es como... no... no me pareciera... Lady Shani... o... o... de esta... como se llama... esta... más reciente... se acaba de retirar... eran juegos muy bonitos... es dentista... no... 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 la otra es... este... es... estudiar... si... pero están... en la sección... sí... por eso... el... mystic... mystic... es... este... es... es dentista... es dentista... eh... o... está estudiando... para dentista... o sea... y eso es el contraste... extraño... por ejemplo... la... hay una luchadora local... que se llama Rogue... Rogue... no sé si la hayas... oído aumentar... esta... 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 es enfermera... es... es... médico... enfermera... entonces... que contraste... no... de... 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 lo que pasa es que muchas veces se dedican más de... a su carrera profesional... que a la carrera... de la lucha libre... entonces cuando... te absorbe más... tu trabajo... de... tu carrera profesional... no de la lucha... te dedicas mas de lleno a eso pero ya cuando te das un tiempo vuelves a resumir otra vez con ese cartel que te saliste vuelves con el mismo cartel porque la gente te acordó con ese estilo de lucha que te la lleves entonces cuando saben que vuelves al retiro la gente te vuelve a resumir hay una pregunta que casi siempre que hago incomoda pero vamos, la voy a hacer de todas maneras porque soy cabrón cuanto gana un luchador realmente osea si, a el le cuesta que cuando empezaba cuando el luchador no le daban nada mas le daban los diaticos no, una cosa de los diaticos osea, nada mas le daban los diaticos no, no, no ganaban mucho una niña de 25 o 35 de 35 cuando salvas a tu familia hola, esta grabando no pasa nada no, ni saludó ni nada nomas atravesó no, no, no quiso saludar no, no quiso saludar le dio miedo no le dio miedo del éxito sin miedo del éxito no, si puede si puede a ver que no le tenga de que sabor te da de que sabor te da de que sabor te da no pues cada quien saluda de quien quiere y como se da musica si aparece en la ciudad de Chubres o se buvieron las flores de la Parca O sea, ya sé que es una pregunta muy común, pero, ok, sé que mucha gente lo hace por amor al arte, o sea, que les gusta el deporte de la lucha libre, pero en realidad, ¿cuánto gano? Mira, pues, real me de, ¿sabes decir? Pero ahorita ya, te digo, yo pues me retiré, yo cuando me retiré yo no, 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 no cotizaba, no cotizaba mucho, ya los demás ya empezaron a cotizar, entonces, pues, ahorita la actual no te dice, Si es cierto el luchador, ¿cuánto gana? Porque no todos ganan igual, hay, nivel, prioridades, depende del estalarismo que tengas en la lucha, o sea, si eres muy, de este, sí, y probablemente siempre, dependiendo de la taquilla que haya, dependiendo de cómo vaya la gente a dar, o sea, de mucho depende de la gente que vaya, Y depende mucho de, del porcentaje de gente que vaya, porque a muchos, mi hermano cuando luchaba le decían, dependiendo del porcentaje de gente que haya, depende del porcentaje es lo que te va a afectar. Es como dijeron una, una vez, me mencionaron de que, muchas veces llegan los vatos a querer, a querer aprender lucha libre, y llegan con la pregunta, ¿Cuánto voy a ganar? Pendeja, esa pregunta, esa pregunta, esa pregunta. Y eso no te lo pueden decir, porque, te lo van a decir hasta que vean el desempeño que tienes, y dependiendo del estalarismo que vas teniendo en las luchas, que luego te puedo pagar lo que le paga una estrada. O sea, no voy a cotizar tu calidad hasta que vea tu calidad en el ring. Ah, sí. Y no vas a ganar lo que gana uno de una, de una estrada, una semestrada, siendo preliminarista de las primeras, no lo vas a ganar, no lo vas a cotizar lo mismo. Y muchos piensan que vas a cotizar igual que los estradales, y no es así, porque ya los que tienen más cartel que tú, esos, no, no le vas a ganar la mitad de lo que están ganando. Es que, sí, honestamente hablando, ¿no? Exactamente, pero muchos piensan ahí, y, nada, ya voy a empezar a luchar, ya voy a ganar igual que el otro. No, así no funciona. Es que, es que, si tratas de dejar una decisión, que no sea tu desempeño en el ring, y también abajo del ring. Ya, cómo te manejas. Porque mucho, por ejemplo, también, cómo te desempeñas con el público. Porque, una cosa es que te desempeñas arriba del ring, con tus rivales, ¿no? Y, otra cosa, cómo te desempeñas, cómo te conectes con el público. Y, eso también es muy importante, como siempre, lo hemos dicho aquí en muchos videos con el Yokoban, en la Dinastía del Sol, de que es como, o sea, si eres técnico, te tienen que amar como técnico. Si eres rudo, te tienen que amar, odiar como no rudo. Pero, si tienes los dos bandos, ten que un rudo, te van a... Te van a amar o te van a odiar. No importa, no importa en qué bando estés. Exactamente. Entonces, ese sería el punto de ser un buen luchador. Quiero enviar saludos. Ahí está, miren. Ahí está, si quieres enviar saludos. Ahí la tengo. Y, bueno, lo vamos... ¿Qué? ¿La vamos dejando aquí o lo quiero decirle? Le seguimos de plecto. Nosotros no los dejaron hablar, porque... Nosotros no nos dejan hablar. No, no nos dejan hablar, ellos se aprovechan. Ah, sí, pero no contaba con mi astucia, diría el chambulín por los lados. No contaba con mi astucia. Ahora, ¿dejarías alguna recomendación a los nuevos que van empezando la lucha libre? ¿Dejarías algo dicho para ellos? Sí, pues que se dediquen de lleno a lo que es la lucha libre. Si les gusta, que sientan y amen la lucha. Que no vayan pensando en esto. Que no piensen en otras cosas. Que no piensen, ay, voy a luchar y voy a ganar mucho dinero. No, primero que se dediquen de lleno a lo que es la lucha. Que si les gusta, que se dediquen de lleno. Que aprovechen esa oportunidad que se les da en la lucha libre. Que la aprovechen y no dejen ir para que se les presente la oportunidad. Porque al final no... Porque al final, al final de la historia, mucha gente está aquí por amor al deporte, por amor a la lucha libre. Y al final de cuentas, como todo empieza, todo termina. Como todo... Toda historia comienza. Todos tenemos un tiempo, todos tenemos una forma. Y la lucha libre es un deporte hermoso, pero como lo digo, es un deporte que a veces no te deja ni ver a tu familia. Y a veces es un deporte que te lleva muchas lesiones. Es muy hermoso, pero sí, también es muy, muy restrictivo en algunas cuestiones. Y a veces llega a ser hasta muy triste. Pero, este, 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 va a ser ya la palabra, que estaría buscando es dedicación. Dedicación y mucha disciplina para poder ser un buen luchador. Entonces... Ya lo que pasa es que... Prácticamente los conductores son los padres de esta manera de la policía. Los de aquí mismo, o sea, no, 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 no dejan sobresalir. No dejan que sobresalgan. Entonces, los de aquí no, 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 no. Básicamente hacen lo que les conviene. Exactamente. Los de aquí mismo, en Guadalajara, Guadalajara sí meten de todo. Sí. No, pues, digo... No, pues, aquí no, qué es, no te dice. Guadalajara, Monterrey, parte de Monterrey, el Distrito Federal, y se diga, pues, son más restrictivos por los luchadores. Sí, en Guadalajara sí le dan mucho a... Bueno, venimos de Guadalajara. ¿Verdad? Venimos de Guadalajara. Ah, ok. Y, este, sí se ve ahí mucha lucha libre, ¿verdad? O sea, hay muchos luchadores nuevos que sí, me pegan. Sí, pero es que es el problema de aquí. Sí, pues, ahí se va tan amigo. Por eso, es que esa es la verdad. Pues, o sea, no es tanto, no, no le dan chance a... Yo le dan oportunidad a... Entonces, llega un momento de que mucha gente hace arte y no entra en el lucha libre. Entonces, es un deporte muy bonito, es un deporte muy interesante, muy vistoso. Lo que gusta a Simandés es mucha disciplina, es eso que va a decir. Yo como artista marcial, yo practico a esos marciales, no practico a esos libros, pero, lo digo, llevan una disciplina. Entonces, si no le dan oportunidad a los nuevos a ver, a probar... La gente se... Sí, ahora... Pues, ¿qué es el, ese hermano? Su, su... lo que aprendieron no tiene chistos. No tiene chistos. Sí, pues, es que no... Es como estudiar para un examen y no presentar el examen. Sí, 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 y aparte, por lo que uno aprende desarrollarlo con otras gentes para que vaya, siga funcionando, ¿eh? Sí, pero... Pero a toda la porra ni valió nada, ¿eh? Sí, pero... Deja tú que atoren la tora y repiten lo mismo. Sí. ¿A qué me refiero para repetir lo mismo? Sí, claro. No, repítanlo a los mismos personas que hicieron otra vez, otra vez, otra vez. O sea, no le dejan una personalidad. No le definen una personalidad a los nuevos, pues. O sea, lo pongo a las primeras duchas y a ver cómo sale. Le pongo fulano nombre y ahí eres un chavo. ¿Tú me suena a eso? ¿Dá la madre a poner otra persona? Ese es el punto que quiero llegar. Entonces, yo como artista marcial... No hay promotores que se... Bueno, yo partivo artista marcial desde hace 4 o 5 años. Los que se acaban de decirlo ya me dicen que quieran. Yo siempre he querido también aprender lucha libre acá. Ah... Cuando era más niño, ¿no? Entonces... Cantopulli, ¿verdad? Cantopulli, ¿verdad? Cantopulli... Bueno, Cantopulli... No, pues estamos hablando de los fantásticos, estamos hablando de Blackman, estamos hablando de Kung Fu, estamos hablando de este... Y también estamos hablando también de los juniors que no sobresalen, aunque sean hijos de sueños. Sí... Es muy difícil porque siempre va a estar la compa de... O sea, la compa de... O sea, la compa de... O sea, la compa de... Y también las segundas partes son muy buenas. Bueno, si hablamos de Terminator, la segunda es que está buena. Sí, claro, no siempre. No siempre. O sea, hay razón que rompo una regla, obviamente. Pero, por ejemplo, Blue Demon no es hijo de... No es hijo sanguíneo de Blue Demon. O sea, es... Es... ¿Cómo se llama? Es... Es hijo adoptivo. Ajá. Entonces... Pero... El Blue Demon Junior es buen luchador. Me gusta de ser un... Un hijo no consagino. ¿No se cree? Salió a ser buen luchador. Sí, pues... Es salto buen luchador también. ¿Fue el santo? Sí, pero el santo, Junior... Mucha más costeña, ¿verdad? No, 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 como que algo no termina de encajar. Con perdón, pero no termina de encajar. Claro, claro, claro. No termina de encajar. O sea, puede ser su leyenda, puede ser la primera vez en el truco. Y luego, es muy importante inventar demandas por el uso de personajes. Pero te voy a decir una cosa. El santo, el santo es patrimonio cultural de México. Y tú no puedes censurar el santo, porque es como si yo quisiera censurar a los mariachis. Sí, nosotros nunca vamos callando. El mariachis ya es parte cultural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo censuras algo? Es cultural de nosotros. No se puede. Sí, no, no, no. Ya es cultural de nosotros, porque lo primero que se trae a mí en la casa, que te digo, lucha libre, es el santo. ¿Sí? Sí, la verdad. Tanto, no hay máscara, no hay rayos. Tanto, no hay máscara. Tanto, no hay máscara. Sí, la verdad. Tanto, no hay máscara. Sí, la verdad. Tanto. Es como si aquí en el norte, aquí somos muy lejos, o sea, sobrabaquera, ya no, es como si por el viernes sobrabaquera, muy difícil, o la cachucha, o la gorra, la que sabe volar a los naranjeros, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Es imposible. Es imposible, pues. ¿Quieres tapar el dedo de solo un dedo? No, 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 no se puede. Tiene que fluir, tiene que fluir para que. Es que como, como, como censuras algo, si ya no es tal cultura, pues. Si la lucha libre no cae, no es cultural. Es cultural. Porque lo primero que te van a decir, cualquier extranjero, a lucha libre, México. No. No, sí, 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 sí. Bueno, sí he escuchado, ¿ok? Sí, 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 sí. Un motorero. Un motorero. Pasamos un montón hasta estar en México. Ya, está en México. Para que llegue, para decir, las sobrecorrecidas que quieran trufar en México. No, déjame tú que tienes que trufar en México. Tú lo tienes que saber, lo que te vas a encontrar en México. La lucha libre es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Quieres luchar en México? A ver, ¿cómo dice? ¿Va a ver con qué te encuentras? Porque como dijo una vez Luis Máscaras, yo cuando iba a Europa, a Londres, yo luchaba con los ingleses, cuando yo iba a Japón, luchaba con japoneses. O sea, no luchaba con los mismos del mismo rol, sino luchaba con luchadores de ahí. Es como la lucha libre que de este, ¿cómo se llama? Todos los extranjeros los recibían Caneque. ¿Qué tendrías que ir? Quiero después. ¿Qué tal de la historia? Aquí con Lady Dragon. No. Así la puse, pues. Antenita, obvio. Antenita, Lady Dragon. Es que parece Lady Dragon porque por la máscara, pues. Buenas tardes a todos. Estamos disfrutando una riquísima nieve. Y una chela bien helada. Bueno, parece chévere, pero es que yo soy abstemio. Sí. No bebo. Estamos a dieta aquí con las nieves. Muy famosas aquí en el centro. ¿Es la Michoacán? La Michoacán. ¿Mi coacha? Sí, muy rica la nieve. Combinadas. Como de este. ¿Qué es esta cara? Melón y melón. Sí, creo que es lo calorcito. Melón con vainilla. ¿Vaino con vainilla? Melón con vainilla en combinación de la verde con nuez. ¿Qué pasa abajito? No se ve. Una es vaina. ¿No se ve? Es como... La fresa es lo último. La fresa es... Sí, es que por dentro es fresa. Sí, por eso es fresa aquí. Por fuera del... Por fuera del... Así, ven. Mira, y así la combinación aquí, nuestro luchador, el tigrazo. Oigan, yo no soy luchador, es artista marcial. Sí, eso sí. Y así que... Aquí me sacó. Quédate. Por aquí. El de oficio es peluquera, ¿eh? Sí. Sí, quiero hacer un cornet tipo Maluma. Si no, no. No, ni me des, ya me voy. Ya empezamos. Con un corazón aquí, por favor. No, paso. No quiero nada. Mira, así con un corazón aquí, por favor. Ya sabes, me entiendes. Y muy despeinada yo, así. Sí, es lo que no entiendo. Es peluquera y anda espiñado. Sí, lo pongo en la silla, así. No entiendo, no comprendo la lógica de que... No se te la tal. De tanto que hablo, ¿no? Como a veces me quieren tapar la boca. No. No, pues no. Aquí hablo de más en el centro, porque aquí hace mucho calor. En el sillo hace mucho calor. Oh, ya hace calor. La otra vez estaba haciendo frío. Por el calor se quita de... Era una de un mojecito, ahora estamos en el otro lado. Con las nieves de aquí, del centro. En la otra ocasión, pongo un cafecito, porque yo tomo una... Ah, tomaste un cafecito a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, gracias. Y luego sigue la siesta. Ah, sí, claro. Entonces... Es que creo que es muy imperativa. Son muy imperativa. Dulce, dulce, dulce. Dele más dulce, o sea, le diste... No me dan dulce, porque me baja el azúcar. No le gusta la diabetes. No, por favor. Tanto amor, tanto amor me hace diabético. Va a explotar un día de estos horas, tanto azúcar. Bueno... Los luchadores necesitamos mucho azúcar. Si no, pregúntenle aquí a mis amigos. Bueno... ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Es impertenso. No, 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 no tomas consejos. Ni consejos. De vez en cuando tomo consejos. Lo que me conviene, nomás. Ah, bueno. Bueno, se digan muchas cosas, ya. Pero a mí no se me olvida. A mí no se me olvida lo que... Te conviene olvidar. Conviene lo que olvida y lo olvidan lo que conviene. Sí, a mí a unas personas... A unas personas le pasan, le dicen, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se convida? Ah... No más cuando le den miedo, ¿verdad? No es cierto, no hace una, yo dije no. Que sea chiva una, ese es su problema, porque ya se lo hay que estar allá. Si no, pregúntale nada. ¿Entiendes? Al Yokoban. No, no, saludos Yokoban, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Aquí es puro chisme, miren, miren. No es cierto, no es cierto. Si yo se avance por allá, pero aquí es otro show. Es mame, es mame. Aquí es otro show, aquí es puro azteca. No, azteca. Puro mexicano. Hoy uno se salió a la cabeza, no, es mame, es chaval, es pedazón. Puro pozorreo, Yokoban. Sí, puro pedazón, puro pedazón. Y el que se agüita, el que se agüita pierde. Y el que se agüita pierde. Uy, ya vale, yo más. Ya le copié las frases al tío. No, yo no, el que se enamora pierde. No, 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 nada más con torreo. Nada más y chiquillas. No, 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 verdad. Verdad, yo digo, yo siempre he dicho. Viven la vida al máximo. Verdad que te bajen tu sillita en la que se enamora pierde, tenga. Y de colores. Y de colores. ¿Por qué me siento ventañando? Que yo no entiendo Me siento ventañando Me siento como Me siento como vieja chismosa Sentada en un sillón Pero con máscaras Sí, con máscaras Ah, sí, sí, yo me la quito, ya saben, ya me conocen ¿Verdad, mi cita? Creo que me la voy a llevar ¿Y por qué te levantaste? ¿Por qué se me dio la luz? Va a tener con quien platicar mi mamá ¿Por qué se me levantaste? ¿Por qué se me dio la luz? Señorita, uff Señorita, disculpa Te lo juro por mis hijas Ya no, esa es la edad de Sí, es nada Todavía No puede ser, me estoy mintiendo Porque me han pensado de luchar Es más catarrera que el luchar Sí, lo que es el centro O sea, las antenas Las cosas que veo Las cosas que veo uno, ¿no? Es que me están mandando unas señales De allá en la oscuridad Con el piso azul El piso azul El piso es perfecto Es bien porque tiene un trapeador por ahí Lo que me cala es que Trae mi este tipo 8 o el 8 Yo no sabía nada de esta Por Dios ¿Cómo puede ser? Después de la receta de frijoles No, que te la den a ti, por favor Hasta que de repente Dice, oh my God No puede ser No se le quitan los lacras ¿Más? Más desde ahí O sea, se puede ser O sea Sé que es naco tomar soda en bolsita No, por la mano la voy a irse la otra A ver, creo que lo voy a secuestrar Con el biso me lo voy a llevar No, estoy acostumbrada La tengo que ir a La tengo que ir a amarrar Le tengo que dar su medicina Estamos luchando con el chisme ¿Sí o no? Sí Levanten la mano ¿Quién dijo yo? Yo Si me van a preguntar Prefiero que no me pregunte ¿Quién le estás hablando? No, de una que se la da de muy ¿Qué? De muy chila De muy santa De muy santa Pero ¿qué? O sea Es lo que me encanta de las mujeres Siempre tratan de destruirse entre ellas Se casó de blanco ¿Lo pueden creer? Se casó de blanco Blanco así Y ella no meditaba No, ella no meditaba Hace poco No puede ser Qué horror Y lo que me vine a topar ¿Con quién? Ahí te lo mandé, mijita Ahí no me sirve para nada Vaya Eso se llama Creo que tiene mejor Ponce de luchadora O sea Tiene un ponce de luchadora De que Te lo mando para allá ¿Me recuerdas? Sí, sí Lo estaba diciendo mejor Que las tóxicas Güey, ahorita Desde cuando Desde cuando Desde cuando Te lo regalé, mijita Que no te diste cuenta La hiedra La hiedra son mamadas Esta cabrona Lleves a esta hija De la chingada Es así Es así Güey Dígela Porque las verdades Verdad Es el chisme De las tres tóxicas Sí se las chingan Güey Sí se las chingan Las tres tóxicas Güey Sí se las chingas No me caso todavía Mijita No me voy a salir Con el peor Por eso no me has casado Ah, sí ¿Todavía no? No, no, no Ni te casarás No Pero es así No me voy a quedar a vestir Santos Ah No, pues Ni a Blue Demon Tampoco Me ha quedado Escumbida Pero se la pellizcó Señorita Se la pellizcó Pero la madre Nunca viven a una mujer Tóxica Sí Soy tóxica Ay, que no me voy a ver Ya lo viste Te tocó Escuchó Y eso Que no estoy dejando rubi Porque no me gusta rubi Bueno, sí me gusta en ocasiones Pero esta vez Aquí Yo pico a la gringa Yo pico a la gringa Entonces Ya sé cómo le podemos decir Le podemos decir Tóxica Es la hora Es la hora del chisme Pues Es la hora del chisme No, pues Cada quien Aquí le voy a poner Le vamos a cambiar La ley de drama Ponerle tóxica Con eso es la tóxica Tóxica La tóxica La tóxica Le queda Le queda perfecto Eso sí Le queda perfecto Y luego cuando me enojo Me pongo verde, verde ¿Más? De la emoción Así ¿Más? Más verde o así Más verde o así Esto es Ya estoy cambiando de color Se dan cuenta Bien camaleón Como que quiere cambiar a verde Como que me tengo que Sí, me tengo que retocar Retocar verde Bueno Ese azul eléctrico Como que Pues se ve verde Azul eléctrico Igual Pero es rubia natural No Sí Así Ajá Sí 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 Medio anaranjadita Pero Naranjada verde Azul Todos los colores De eso Para ver Oye Que me vean Que me escuchara mi baby Y me decía Oh my God Sí Que ejemplo Que ejemplo Pero todos estamos en nuestro momento ¿Verdad? No pues Cada quien En la lucha En la lucha En la lucha Y en contra de él No Pues Todos estamos en el momento Me sé defender señores Yo también me sé defender ¿Verdad? Me está mi cita Desde aquí La celosina le queda perfecta Uy No va a recordar Casi me ha hecho Bueno Sí Te de ella que Sí Qué horror Ya me veo correteando a alguien así ¿Te acuerdas? Correcaminos Sí Sí Lo puede ser Jajajajajajajaj Y bien mañanera La tripa Estoy 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 así De invitarla a salir Estoy así De invitarla a salir Le gusta el 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 ¿Qué? El panecillo Ese Se ve tostadas Y asqueros O sea Se ve tostadas Como Se ve tostadas Que no se nos va a recordar Me gusta la asustada, me gusta la asustada. Disculpe, pero así se me bajó una telita, yo no sé. Es parte del show, es parte del chiste. Es parte del chiste. De lavadero, ¿verdad, amiguita? No, el chiste de lavadero, terminé, o sea, empezamos hablando de lucha y terminé. Me veía bien a la amiguita. Ahí tengo el cesto negro, porque por ahí lo aventaron. ¿Para qué quieres un cesto? Un cesto que le iba a poner en la puerta y para que lo veas, mejita, cuando pases a observar lo que no. 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 ¡Lo que no! ¡Lo que no! ¡Lo que no se te va a dar! ¿Qué es? No se te va a dar porque te casé de blanco otra vez. No se te casé de blanco. De todos los colores, ¿verdad? Eh, eh. ¡Para la madre! Pues no se puede casar dos veces fuera de la catedral, ¿no, verdad? ¿Tú crees? ¿Qué dices? Bueno, a ver. Depende. A ver, vamos al final si se puede casar dos veces. Y más si está dentro de la familia. La familia, ¿verdad? Ay, wey. Se van a casar dos veces. O sea, a poco. Pobre, si la vieras como andaba, parecía liebre. ¿Que son primos o qué? Parecía liebre. Se metía en la bachita y de repente, ¡ah, cabrón! Me casaba hasta me volaba el cabellito. Y luego de repente, ¡ah, oscura! Me da risa ahí en el baño. ¿Te acuerdas? Y todavía pregunta, ¿por qué te levantaste? Yo tengo la pregunta. Estoy bien cansada de trabajar. Y yo tengo la pregunta, a ver. No, ahí parecía que tenía guardaespaldas. El rico. Ah, Guadurra sacada de oro. Sí, se la llevaba ahí viendo si... No, no, no. Pero la duda que tengo es... Si la pregunta... Vas a decir, está loca con tu piel. No, no, espérate. Pero la pregunta es, ¿qué hacerte...? Si te caía mal. No, niña, niña. Téngale. Y si me acuerdo de todo, dije yo. Hasta que te cae el veinte como Super Mario. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Es la hora de si, vamos a decir, ahora es domingo de pasto. No, eso es decir, ¿el domingo de qué? Pues sí, de pasto, de antes de los embarazantes. Es que, ¿contra quién lucharon? Me dicen. ¿Contra quién? Pues si te atiran a este en el momento indicado. Cuando menos que lo debiste haber esperado, ¿verdad? El que me puso me reemplazó algo ahí que no... Que no era. Y todavía no logro entender. No sé, pues es que mucha gente te reemplaza a alguien. No, sí, sí, pero no, un aparato, o sea que no tiene para ir de comprarse una o qué sé yo. O sea, te rechazó. Con quien te piensas que, ay, pero que te cases de azul. Verde. Con eso de que avanzas en el chisme, ajá, en un chisme verdadero. O sea, aunque nos quedamos, hablando del dorado que trae. Es algo del chisme, ahorita vamos a hablar del chisme. No, pero es que... No, yo la bajo y la agarro así, pero ahí no se puede. Inventar que le quieres hacer algo y te pones seguridad pública y te hagan corretiendo y tú no encuentras. ¿Qué son esas actividades? Soy la mamá, no sabía por qué. Con eso de las influencias, ¿verdad? Ah, o sea, hasta virgen ha de ser. Sí, mira. No, está bien quemada ya con eso el panecito. No, hombre. No, yo me quedé virgen de qué, virgen de la pastorela. A ver, ya que caer, vamos a enlazarnos, vamos a enlazarnos desde allá. A ver, vamos a enlazarnos desde la catedral, con todo respeto. No. A ver. No, no creo. ¿Se puede casar dos veces? ¿De catedral? ¿De blanco? De blanco, sí. ¿De la misma catedral? No. Ok. Tengo la... O sea, si dicen que sí se puede casar, pero con la misma persona no lo sé. No, 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 pariente. No, pariente no. Pariente no. Por la misma persona, porque sí. Digo, está bien que seamos norteños, pero no. No hay que juzgar, ¿verdad, amiguita? No hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que juzgar. Esa frase de él, así las coquititas, como dice, vamos a las unidades, no, toma. Vamos a las unidades. O sea, que vamos al mañanero, le voy a decir. No, se va a empezar a la otra vez. Es la gana, no la empiezo. A ver si no me sale el copyright de aquí. No, no, soy bien, Luchola, soy bien, Luchola. Digo, pero por un hombre es monita. No te rebajes. No te rebajes tanto, ya está muy rebajada. No, la quieren rebajar con agua. Es como la leche, la quieren rebajar con más agua. Sí, con panecillo, así. O con un sándwich. Con un bolillo. Decías hasta su ex, su suegro se burlaba el sándwich. Allá, pues, ay, Dios mío, no les quita a su hija, a su otro hijo. No, y yo también le entra con todo. Es igual que su. Es duro para hacer nada. Yo me odio porque no me dejo. Sí, yo quería por toda la familia. No, no, espérense, no quiero saber más. Eso de ella. No quiero que me molesten a mí, no, no, no. Vamos a compartir todo. Déjate, yo le... A lo mejor son... A lo mejor son... A lo mejor son las enteritas. No, no, hoy preguntó, no tengo que ir a saber la tipa, nomás de recordar, no sé, porque yo en mi inocencia. Eso sí es el metiche, mi hijita. ¿Más? Sí, pues... Lo ha de sentarse. ¿Qué te dijo? Está bien, así, bien secretariada. Sí, así, bien secretariada. Tome, tome el dictado, señor. Tome información, que te pase un diálogo para que lo pongas mañana. Yo no he visto la televisión, o sea, no, 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 tengo que ver una que me... Tiene que regresarme, tiene que regresarme lo que no es. O sea, por favor, devuélvale lo que no... Lo que no le costó, lo que no le costó. O sea, con esa mierda. Claro, le costó dos dólares y... 500 del cuarto. Ay. No, por favor. No, espero... No, me voy a explicar el chiste. No, no, el micrófono. Y eso estrenando, mi hijita. Pues espero que te sirva la cosmetiquera, la guitarra. Eh, 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 la guitarra. ¿Hasta la guitarra? ¿Hasta la guitarra? Sí, por eso queda. O sea, se llevó hasta la maceta, chingues. Ay, no, 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 casi se llevó hasta el cesto de ropa. Estaba ahí, ¿no? Así, no, tú cállate esta, ¿no? No, hasta el cesto de ropa, mi hijo. Lo bueno que me tocó el cestito negro, pues yo creo que me tocó esto. ¿Y tu forma bonita? Sí. No, 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 porque no se me clene, porque sea muy aparte. Porque alguien de la familia, pues, le dice, pero eso no, eso es... Eso es harina de otro costado. Eso es otra cosa. Eso es lógico. Pero para este lado, para este lado, pues, eso es algo bonito, algo bien. Algo bonito, no sé, Marival Guardia. Algo bonito, que respeten. Ah, bueno. Eso sí, a mí me gusta que me... Bueno, algo sí, que respeten. Que respeten. Yo respeto. Que respete la ocasión también. Yo respeto. La ocasión de qué? Pues no, sí, o no, pues, que la canción. De qué? De qué? Bueno, algo... No, no, me gusta que me gusta. Loca, 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 loca. Loca, loca. Loca, loca. Dios, 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 Dios. Mire, que no me preocupe. No, 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 no. Loca, 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 loca. Loca, 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 loca. También sabe porque ya me preguntó una vez por él. Y tú compras. ¿Y mu o no mu? ¿De qué? ¿De qué? O sea, mu o no mu? No, no, es un amigo. Es un amiguita, es un amigo. Ah, está entre... Es un amigo especial, es un amigo especial cuando te abren los ojos. Que los amo, si quieres. Quería, como el chavo. Está un 50 y un 50. Ah, entre el muy y el no muy. Sí, es un chisme, es un chisme. No, vaya. Es un chino de la telita. Vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Qué hay? Bueno, aquí nos vamos a... Ahí hay mis camaradas. No, 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 no los policiales hacen uno ser vestan por delito visual. Ser suloestis, ahora sí. Que la pongan seguridad a ella, que no me vigile a mí porque me va a echar su carrito que no es de ella. Que no era de ahí, me lo eché a mí porque al otro estaba el hogarro enlojado. A lo mejor porque iba a llegar yo. Y así es. Nada más empezó a poner el taco y ya se creía la que... No, pues no, mi hijita. Pues un taco, ¿qué dices? Tengo dignidad, tengo dignidad, la vida es cargona, ¿sí? No, pues si la vida es cargona. Sí, yo creo que me envidia hasta los fijones que me comida otra vez, ¿no? Yo tengo una duda, ¿por qué usan tacona santo? Que, pues, mandé la orden, ¿no? O sea, sí, tráeme mis fijones. A ver, ¿por qué usan tacona santo? Para que se le quite, ¿eh? ¿Por qué usan tacona? Pues no sé, pues está enana, igual que yo, enana, pero está enana. O sea, que lo usan para poder hacerlo un poco mejor. Está enana, o sea, la pantalla sí acá. O para que se peguen un truagón. No, no se peguen una, porque... Porque a mí nunca me gusta cosas tacones, porque siento que se van a copiar la madre, ¿no? Sí, bello me veo, se va, yo nomás así, quien le manda al otro, pues también, ¿no? Yo no, yo así no, ni la burla perdón, lo dijo Dios. No, ni la burla perdón. No, eso hay que respetar la... Pero aquí es... El templo del arte, ¿no? Entre mi arte y tu arte. No, no, que no se cuerda. No, 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 no. Bueno, creo que... Los sanguíes... Los chuchándoles... Me llevaba sus sanguíes preparados por mi madre. ¿De qué era el sanguíes, mi madre? Para mí me gusta mucho con gase. No se gusta con huevo, ¿no? A mí me gusta, tipo... ¿Como pan francés o no? Eso, es decir... Así menos calcísimo. ¿En francés? Porque hay otro, hay otro que nada más es el pan... Sí, es tipo mereta, que sí. ¿Sí? Sí, sí, me encanta mucho. Está bien. ¿Entonces tú en francés? ¿En francés? ¿En francés? ¿En francés? No, de todo, de todo. Yo quiero tener la suficiencia. No se me vaya a guardar la nieve, por favor. Por eso la pidió en base, salió y me derretí primero. Y ya está, hay que ir a la nieve. Esta es la guarda, ¿no? Pero volvamos a nieve. Vamos a hacer una manqueada, un picuado de... ¿Este era el melón? Ah. ¿Este era el melón? ¿Este era el melón? Quiero sacarla... la fresa. ¿Es mi parte de la fresa? Eso no sabemos. ¿Este era el melón? No sé... Sí, 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 sí. ¿Puedes decir por qué? Este fue el final de este vídeo. Y gracias por ver. Denle like, suscríbanse, y recuerden. Solo soy un raider que va de paso, y... ¿Qué te hace? Muchas gracias por este día del chisme. Entonces, a seguir luchando por la vida, y a seguir luchando aquí, en las grandes... ¿Qué? En las grandes arenas. Sí, en las grandes arenas. Y el próximo ya la lucha Ahí nos vemos Gracias, bendiciones a todos Se despide Juan Cienfierro II Con honor al destructor Mi hermano, saludos a toda la familia Que me ven, centro, sudamérica Estados Unidos Todas las partes Bendiciones a todos Suscríbanse al canal, denle like Y recuerden Solo soy Raider que va de paso Bye, muy sinceros